Hola peña, soy un colega del Ser Supremo Todo y hoy tenemos en nuestro programa, en exclusiva. No podrán creerlo, en fin yo aún no me lo creo, a Chuck Norris. Que nos va a contar unos cuantos chistes. Bueno va voy a empezar yo con uno malo. La madre dijo. No juguéis con fuego hijos bastardos hijos de puta. Y fuego se quedó sin amigos y tuvo que comprarse una PSP. No os muráis todavía, coño un negro y un pavo barrilete. Chup cuéntate un chiste. Bueno va, solo porque me lo pedís, ahí va uno. Iba un negro por un campo de trigo, tropieza con una mina y, se convirtió en Chocapic. Venga va otro. A pilar los barriles. Y pilar murió aplastada por los barriles. Ja 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 o a jua 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 desde los 4 años? Joder, pues ya debe de estar lejos el pedazo de hijo de puta. Juj sus juj sus jk esta muerto. Bueno va esto es un no parar. Venga va, que me está apeteciendo contar uno racista. Wajajajaja, tienes tu algo contra los negros. Pues claro negrata. Spray. Wajajajajaj yüzden. Va la puta de la madre y le dice a sus chavales, abrid la puta ventana, que entre el fresco. Y entró el fresco, se llevó todas las cosas y violó a la madre. Ja 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 puto fresco, no 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 las cosas no son así, si llegas a venir a mi casa te hubiese destrozado de una patada giratoria hijo de puta. Está la puta de la madre y le dice a sus hijos. Niños, no juguéis en la tierra joder y los niños se fueron a jugar a Marte y murieron asfixiados. ¡Waajaj! ¿Qué os pasa? Negro y barbilete estáis muy callados. Eso es que están pensando en su puta madre. O eso o en el polvo que van a echar después de esta puta mierda de programa. ¡Wajajajaj! ¿Café con leche ahí? No quiero imaginármelo. ¡Wajajajaj! ¡Jojojojo! ¡Jojojojojo! ¡Se corre! Sí 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 se corre y aquí va el último. Este está cachondo, van en un coche un negro, un gitano y un moro. ¿Quién coño conduce? Pues la policía, jajajajajajajajajajaj no me peguéis coño, bueno. Solo me queda despedirme, huiráme tu jabo coño, o si no te daré una patada giratoria todo, Guillén Guillén no comas pipas que te dan cáncer y empieza el plan Aptivia que cagarás que te cagas. A la donada al ser supremo todo y no moriréis.